Beneficios y propiedades de la miel. La miel es un alimento absolutamente natural que las abejas elaboran a partir del néctar que recogen de distintas flores. Se conoce y se utiliza desde la antigüedad, tanto por su dulce sabor y valor nutricional, como por sus propiedades beneficiosas para la salud. Miel de mil flores, miel de romero, miel de tomillo. La miel es un regalo de la naturaleza que se puede disfrutar tomándola sola o como ingrediente de numerosas recetas aportando, en cualquier caso. Múltiples elementos que cuidan el organismo. Como fuente de salud y también de belleza, repasamos las propiedades, beneficios y contraindicaciones de la miel. Propiedades de la miel. La nutritiva miel es un alimento de alto contenido energético. Ya que una ración de unos 100 gramos aporta en torno a 300 kilocalorías, esa energía deriva principalmente de la presencia de azúcares como la fructosa, la glucosa y, en menor medida, la sacarosa. Además, aunque las vitaminas son escasas lo que hace que la miel sea un alimento saludable es su riqueza en minerales, destacando el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, el magnesio, el selenio o el zinc. Todos importantes micronutrientes que no se encuentran en otros endulzantes como los azúcares refinados. En cuanto a las vitaminas, aunque en pequeñas cantidades, destacan algunas del grupo B. Conoce todas sus propiedades. Para que es buena la miel, la miel no es solo un alimento con interesantes propiedades energizantes, por su aporte en azúcares, también posee otras cualidades que hacen que se considere una fuente de salud y de belleza. Desde hace siglos, se conoce el poder de la miel como antiséptico natural con propiedades antibióticas y antibacterianas a las que hay que añadir su capacidad para ayudar en el proceso de cicatrización de pequeñas heridas en su uso externo. Se considera que la miel tiene efectos antiinflamatorios y ayuda a mantener la piel más joven y sana por los elementos antioxidantes, sobre todo, flavonoids y polifenoles, que contiene y que actúan a nivel celular frente a la acción de los radicales libres. Respecto a sus propiedades beneficiosas para el aparato digestivo, la miel no es solo una importante fuente de energía natural sino que además, favorece las buenas digestiones cuidando la flora intestinal por sus propiedades prebióticas. La viscosa textura de la miel y su contenido en agua hacen que este alimento esté dotado de una buena capacidad de hidratación y humectación, interesante especialmente para el cuidado externo de la piel. Además, la miel posee propiedades emolientes que pueden proporcionarle a la dermis una mayor tersura y suavidad. A nivel interno esas propiedades emolientes calman posibles irritaciones, por ejemplo, de garganta. Por último, se estima que la miel ayuda a conciliar el sueño y combatir al estrés por sus ligeros efectos sedantes. ¿Te preguntas qué beneficios tiene la miel? Pues bien, tomada en cantidades moderadas, la miel es un alimento beneficioso para el conjunto del organismo. Su dulce sabor no solo favorece el bienestar, también sus propiedades hacen que resulte un buen remedio para prevenir o aliviar dolencias determinadas. Las propiedades antimicrobianas ayudan a combatir procesos infecciosos de diversa índole, resultando eficaz para el alivio de catarros y otras afecciones de las vías respiratorias. También protege el aparato digestivo ayudando a combatir la presencia de bacterias digestivas como la gílico uvacter pylori, responsable de úlceras pépticas. La miel es una importante fuente de energía inmediata, resultando especialmente favorable en la práctica deportiva y también en estados generales de cansancio, fatiga o falta de vitalidad. Sus propiedades antioxidantes convierten a este alimento en aliado de la salud, ya que frena el estrés oxidativo que afecta a las células de cada uno de nuestros órganos favoreciendo, además, el buen estado del sistema inmune. La miel es buena para el correcto desarrollo de la actividad cerebral, no solo por la presencia de importantes minerales esenciales para su buen funcionamiento, sino también porque contribuye a la formación de reservas de glucógeno que el cerebro necesita para realizar sus distintos procesos, desde el aprendizaje hasta la memoria. En caso de estreñimiento ocasional la miel resulta eficaz a la hora de favorecer el tránsito intestinal. A todos estos efectos beneficiosos hay que sumar los que la miel proporciona en uso externo, resultando eficaz a la hora de cuidar la piel proporcionándole hidratación extra y también frente a pequeñas heridas o quemaduras por sus propiedades antisépticas. Como tomar miel, la miel es un endulzante que puede tomarse directamente o bien como ingrediente de ricas recetas o de remedios caseros. Untada sobre una tosta en el desayuno, es perfecta para proporcionar la energía necesaria para afrontar las actividades diarias y disuelta en un poco de agua con zumo de limón se convertirá en un excelente jarabe para combatir catarros y resfriados. Añadir una cucharada a un vaso de leche o algún producto lácteo, desde yogures hasta quesos, es una deliciosa manera de disfrutar de todas sus buenas propiedades. Por supuesto, su uso en repostería, en multitud de postres y tartas está generalizado, aunque no hay que olvidar que la miel también es perfecta para preparar originales salsas y aderezos. La miel alivia la tos y las molestias de garganta. Uno de los usos más extendidos de la miel es sin lugar a dudas el alivio de las molestias de garganta y su uso para paliar la tos. Desde hace muchos años, se ha empleado este endulzante natural para prevenir y combatir los síntomas de gripes y resfriados, así como algunas infecciones. Beneficios de la miel Miel de azahar La miel reduce los niveles de azúcar en sangre. Aunque muchas personas piensen lo contrario, lo cierto es que la miel regula los niveles de azúcar en sangre. Esto es gracias al equilibrio existente entre los niveles de glucosa y de fructosa. La poción de fructosa facilita que la glucosa existente sea captada por el hígado, creando lo que se denomina glucógeno. Esta es una sustancia que abunda en el hígado y músculos del cuerpo, y que cuando el cuerpo lo precisa, puede convertirse en glucosa. De este modo, el glucógeno pasa al corazón, el cerebro, los riñones y las células rojas de la sangre. Así, diversos estudios afirman que la miel apenas incrementa los niveles de azúcar en sangre o los de insulina. La miel favorece la recuperación del sueño. La miel no solo reduce el estrés, sino que también existen numerosas investigaciones que afirman que la miel ayuda a promover el sueño. Al tomarla antes de acostarnos, nuestro cuerpo almacena glucógeno en el hígado y lo administra a nuestro cuerpo cuando lo necesita el cerebro. Esto es gracias a la glucosa presente en la miel, que provoca que el cerebro produzca una menor cantidad de orexina, sustancia relacionada con el insomnio, facilitando así el desarrollo del descanso. Así, la miel facilita la relajación y el sueño. Un vaso de leche con miel antes de acostarse ayuda a favorecer el sueño. Además, la melatonina presente en la miel regula el ritmo cardíaco y la reconstrucción de tejidos durante la noche. La miel reduce el estrés metabólico. Cualquier tipo de estrés, independientemente de que su origen sea emocional, fisiológico o psicológico, se traduce en el cuerpo como estrés metabólico. Este concepto se basa en un proceso orgánico que permite ganar masa muscular. Dicho de otro modo, este proceso conduce a la hipertrofia muscular. La miel produce de forma natural glucógeno en el hígado, lo que dificulta la liberación de las hormonas del estrés a lo largo del día. Sin embargo, la miel no solo ayuda a controlar el estrés, sino que además, gracias al azúcar, también favorece la concentración. Beneficios de la miel La miel combate el estreñimiento. Al ser un alimento prebiótico, la miel de abejas contribuye en la mejora de la flora bacteriana de forma natural. De este modo, ayuda a mejorar la salud digestiva de nuestro cuerpo. Este efecto laxante de la miel se debe principalmente a los fructóligosacáridos, FOS, que funcionan de forma similar a la fibra y crean un efecto laxante suave. Beneficios de la miel de abejas en el cerebro. ¿Necesitamos una buena dosis de energía? La miel de abejas puede ser la solución. Se trata de una increíble fuente de energía natural, que penetra con facilidad en nuestro torrente sanguíneo y nos proporciona la energía que precisamos rápidamente. Además, al ser un alimento altamente energético, su consumo ayuda a activar nuestro cerebro y potenciar la concentración. La miel trata heridas y quemaduras. Las propiedades beneficiosas de la miel son conocidas desde hace muchos años. De hecho, hasta mediados del siglo XX se empleaba este remedio natural para curar heridas e infecciones. Así, la miel de abejas ayuda a limpiar y desinfectar las heridas y llagas producidas por algunas bacterias. Esto se debe a que a través de un proceso enzimático, la miel libera peróxido de hidrógeno, lo que explica sus cualidades antisépticas. Tipos de miel. Podemos encontrar dos grandes grupos de miel, las mieles monoflorales y las mieles de flores, multiflorales o milflores. Mieles monoflorales, están elaboradas principalmente a partir del néctar de una única flor. Podemos encontrar dentro de este grupo una amplia variedad de mieles, miel de azahar, de acacia, de romero, etc. Cada variedad de miel, cuenta con unas propiedades y características únicas, diferentes aromas, sabores y matices. Mieles de flores, multifloral o milflores, son aquellas que están elaboradas a partir de la combinación del polen de diferentes tipos de flores. Contraindicaciones de la miel. Siempre que hablemos de cantidades moderadas, las contraindicaciones de la miel son mínimas. Aunque hay algunas excepciones que hay que tener muy en cuenta. Las personas con sobrepeso tendrán que limitar o eliminar su consumo dado su alto contenido calórico. También aquellas que presenten alergia al polen, no deben tomarla en ningún caso, ya que su ingesta podría tener graves consecuencias. Además, si se padece algún tipo de diabetes, en principio, la miel, rica en azúcares, debe ser controlada y moderada su ingesta. Por último, hay que recordar que los bebés y niños pequeños, menos de un año, no deben tomar miel, ya que El alimento podría contener la bacteria que causa botulismo y el organismo de los niños de esta edad, aún no cuenta con la resistencia necesaria para combatirla. Por el mismo motivo, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. A pesar de su alto contenido en azúcares, es una gran fuente de energía saludable tomando la cantidad diaria recomendada. Con todo lo expuesto, solo disfruten de sus saludables beneficios. Gracias. 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 Gracias.